...de nuestra querida escuela. Querida maestra, hoy se despide dejando pedacitos de su alma en cada rincón de esta escuela. Sus ojos cansados derramaron lágrimas al escuchar el pello de coro de los ángeles que estaban frente a ella. La rodearon amorosas, le regalaron flores blancas, cual su alma pura, resuelvo radiante de amor, que se confundió muchos años impartiendo clases en la aula. Hoy ha regresado a la sociedad, a veces comprensiva, a veces injusta, pero ella tiene la satisfacción de tener cumplido. Hoy se despide con la frente en alto. Deja también tantos recorros en los muros de esta escuela que nos forjaron a ser un gran ser humano, honorable y digna, al que se gradúa magistralmente en los más grandes honores ha cumplido. Hoy emigra con la pelotrina. Con el corazón y la mano le decimos adiós y que la extrañaremos mucho. Querida maestra Paulina, muchas gracias. ¡V семь! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!